Me gusta botar cabezas que tiemblen los corazones Me gusta causar suspiros de una y mil amores Propone que yo los quiero, con permiso se equivocan Porque la que yo prefiero, todavía no me toca ¿Cómo le voy a hacer para encontrarte amor? En mis sueños sola se realiza tu calor Por eso prefiero estar dormida Para poder estar contigo mi amor Me gusta botar cabezas que tiemblen los corazones Me gusta causar suspiros de una y mil amores Propone que yo los quiero, con permiso se equivocan Porque la que yo prefiero, todavía no me toca ¿Cómo le voy a hacer para encontrarte amor? En mis sueños sola se realiza tu calor Por eso prefiero estar dormida Para poder estar contigo mi amor Les sueños sola se realiza tu calor